La Biblia La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo La Biblia es como dulce miel para mi alma La Biblia me enseña como debo de vivir La Biblia a mi me muestra el camino hacia la eternidad Me enseña a caminar, me enseña a perdonar Me enseña a olvidar y a vivir en santidad Es la libertad y el gozo de los pecadores Su doctrina es santa, su mensaje es divino Sus historias son reales y sus palabras inmutables ¡Gracias! La Biblia es la luz que guía nuestros pasos En ella hay alimentos para fortalecernos La Biblia es el mapa para el hombre perdido La Biblia es la espada del soldado que Dios llama Me enseña a perdonar, me enseña a olvidar y a vivir en santidad Es la libertad y el gozo de los pecadores Su doctrina es santa, su mensaje es divino Su doctrina es santa, su mensaje es divino Sus historias son reales y sus palabras inmutables ¡Gracias! 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 ¡Gracias!